Buenas tardes para vos. Sí, sí, disfrutando de vuelta la punta que se nos ecapó por un tiempito, pero por suerte pudo volver lo más rápido posible y sí, con un resultado que a favor nuestro fue bastante sufrido en el partido, pero creo que merecimos ese triunfo e hicimos todo lo posible para obtenerlo, ¿no? ¿Qué se habló, puertas para adentro, sobre todo en el primer tiempo? Porque se hizo un buen primer tiempo, pero faltaba algo, ¿no? Sí, mantuvimos la misma idea de seguir con esa intensidad, de intentar abrir el marcador de la forma que sea, pero creo que llevamos el partido bien encaminado y creo que de esa manera sí va a dar el gol, así que mantuvimos lo mismo del primer tiempo nomás. Bien, uno de los equipos que incluso estaba peleando, ¿no? Con la necesidad de ganar, así que vale doble la victoria, ¿no? Sí, sí, hoy en día creo que todos los equipos tienen chance de salir campeón. Hay siete equipos en cuatro puntos. Sí, sí, hasta creo que hasta el último tiene chance de salir campeón en este torneo. Pero sí, todos los equipos son difíciles y creo que Campito tiene un gran equipo, así que fue el partido muy difícil. Bien, en lo físico, después del desgaste, ¿cómo terminaron? ¿Terminaron entero? Sí, entero no, pero sí, sí, todo el equipo terminó bastante cansado, pero creo que de parte de los dos equipos se notó una gran intensidad y se vio después, ya hacían los cambios y ellos también tuvieron, creo, un par de lesionados, pero sí, ambos equipos terminaron bastante cansados, sí. Estabas intratable por la banda. ¿Qué fue lo que pasó después que, bueno, que te reemplazaron? ¿Cansancio? ¿Alguna molestia? No, no, estaba cansado nomás. Me agoté más, capaz hice demasiadas jugadas individuales y me pasó factura después, pero no, sí, y aparte creo que nuestro banco tiene mucha posibilidad de dar cosas y no pasa nada. Bien, la importancia y lo bueno es tener un buen banco también, ¿no? Porque hay un goleador, digo, porque utilizaron toda la cancha, las bandas, y bueno, y apareció, tal vez en el momento menos pensado apareció el goleador, ¿no? Sí, sí, quizás tuvo un par de fechas que estuvo apagado, pero venía de meter casi en ocho fechas, creo, todos los goles, así que sí, apareció de vuelta para darnos la alegría. Bien, ¿cómo se hace ahora para sostener los pies en la tierra? ¿Quedan nueve puntos? ¿Dependen de ustedes? Sí, sí, hace rato venimos hablando porque nosotros trabajamos desde el inicio del torneo que estamos buscando esto, ya del año pasado cuando estuvo el torneo corto pensábamos de la misma manera, así que mantenemos la calma nomás y seguimos trabajando, cosa de que el domingo dar lo mejor posible, ¿no? Bien, ¿no hay rival difícil de los que quedan? ¿Son todos complicados? ¿San José de visitante, el cabe, sauce? Sí, sí, todo lo que queda es complicado y aparte para salir campeón hay que ganarla todo, así que todo lo que hay es complicado, ya sea por las canchas, por los equipos, es todo bastante complicado. Bien, bueno, y ahora esta semana entrenar pensando en San José, una cancha, bueno, linda y sabemos que San José siempre ha sido uno de los equipos difíciles para San Corto, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos ese partido difícil, ya sea en nuestra cancha o en la cancha de ellos siempre se hace un rival complicado, tienen un juego fuerte y aparte tienen buenos jugadores, así que va a estar bastante difícil. Bien, ¿imaginaban este campeonato? Lo cambiante que es, hace un par de fechas perdieron la punta, después de dos fechas la recuperaron, está todo muy parejo, ¿imaginaban? Y no lo imaginábamos de esta manera, quizá cuando habíamos ganado seis fechas seguidas se veía de otra forma, después tocó perder, tocó empatar y se volvió todo un poco más raro, después pudimos agarrar la punta con un resultado del cabe que nos favoreció y fue una sorpresa de vuelta, así que es un torneo lleno de sorpresas. ¿Se recriminan en algún punto perdido en el camino o no? O ahora mirá para adelante. Sí, se podría recriminar el empate con Niapindá, que capaz nos podría haber llevado un poquito más lejos en la punta, pero creo que dentro de todo el torneo todos los equipos vienen perdiendo, empatando, ganando, así que es todo parejo. Es cierto que todavía falta mucho, ¿no? Pero sería lindo dar la vuelta en el Clásico, ¿o no? Y creo que lo que todos los jugadores de San Jorge soñarían, ¿no? O hasta ellos mismos, ¿no? Sería una locura, pero bueno, mientras tanto queda San José. Perfecto. Bueno, ahora esta semana también entrenar duro, recuperar algunos soldados. Bueno, ¿bajas únicamente las de las expulsiones el fin de semana? Sí, sí. Entrenar nomás como siempre, seguir metiéndole. Quizás algunos que terminaron bastante cargados hacen algunos trabajos aparte, pero entrenar nomás para pensar en el domingo.